De la tormenta provengo yo Maduré sin más decir Sin compañía siempre jugaba yo Sobreviví Lo que no tuve es lo que quiero hoy Como el amor brillando en mí Tenía envidia, odié sentirla Yo sobreviví Me dirigí a donde todos los demonios van Donde no hay esperanza si la mentira reina Y no bastaba que llorara sobre mi almohada Sobreviví Aún respiro Aún respiro Aún respiro Aún respiro Vivo estoy Encontré consuelo y no sé dónde Quizás en mi mente lo vi En la cara de un extraño en mi vida Mire, me vi a mí Me dirigí a donde todos los demonios van Donde no hay esperanza si la mentira reina Y no bastaba que llorara sobre mi almohada Sobreviví Aún respiro 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 Vivo estoy 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 Vivo estoy